Gracias a Dios, que no creo en nada, no hay pecado culpa en mi... Loca. Loca madre, hija, espíritu santo, loca. Como gallina atada de la cola, ¿qué hacen con la barra? ¡No, ya, ya! ¡No, no es la barra, es la tapa de la barra nada más! ¡De la barra! No puede ser que salga todo mal siempre. No te preocupes, no te deprima, lo vamos a llevar, lo vamos a quemar en el descampado, en el baldío lo vamos a quemar. ¿Para qué? Si ya está el cuchillo, o sea, va a ser todo peor. ¿Qué es esto? ¿Un gualicho tuyo? ¿Qué es para terminar con toda esta locura, amador? No se puede. ¿Qué es esto? Esto es amor. Esto es deseos, calentura. Esto así es amadoridad. Bueno, vas, vas. Esto es amadoridad. Tráiler, vamos al tráiler. Tráiler, vení cocinar. ¡Terminá de enfermo! ¡Te hace enfermo! ¡Ay! ¡Coñido de la madre! Locas. Locas, locas. Madre, hija, espíritu santo, loca. Me estaban afanando la barra, las dos. Tu hija y tu ex. ¿Y esto? No te gastes. Ni el de arriba quiere que lo saque. Eso es el destino que me está marcando y me tengo que quedar con tu hija. Es eso. No juegues con eso. Se va con el hijo. ¿Eh? Ya tenés el arma. ¿Qué arma? Así podés salir, Maite. ¿Eh? Ya hablé con él. Mañana a primera hora va a pedir la ejerceración. Me gusta preguntarle a Concepción que podemos... ¡Ay, qué rápido me he llegado! ¡No! ¿Quién más estuvo aquí? Paloma, que todavía estoy flameando. ¡Ay! ¡Mire, voy a ponerlo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Está un nido completo! ¿Qué tarea? ¡No me juguen mal! ¡No me juguen mal! Es que no tenía que perdonar. Estoy tan sola, Alma. Tenía que ser en mi casa con este asqueroso. Justamente, Paloma. Fuera de la casa. ¿Vas? Vamos a estar todos juntos. ¡Pero fuera! ¡Lo vemos luego! ¡Pero qué desagradable! ¡Cose! ¡Sacalo de ahí! ¡Dame empujón! ¡No me lo echen! ¡Fuera! ¡Adiós! ¿No se va a ir? ¿Yo también? No, no. Dejala que se quede. Le vamos a hacer un café y nos tiene que decir cómo podemos seguir. ¿Ahora me necesitas? Bueno, apareció el cuchillo. ¡Ay! Entonces me voy. No tengo más nada que hacer. ¡No, concesión! ¡Siempre hay algo más que se puede hacer! ¡No! ¿Qué? ¿Algo más negro? ¿Algo más terrible? ¿Algo más...? ¡No! ¡Gracias! Ya estoy hecha. Bueno, ¿de qué desee? ¿Algo se puede hacer? ¿Se puede hacer? ¿Se puede hacer? Sí. Estar con él 24 horas y resistir cada una de las etapas. ¿Qué etapas? Las de la vela. ¿Qué vela? La de los estados. ¿Pero de qué estado? ¡Ay, basta! Por favor, tenme un café que no puede decir dos palabras juntas. Bueno, les voy a poner agua para hacer un café. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Explícame, explícame, por favor. A ver. Esta vela se hace, ¿eh? Sí. No se consigue. No. La vela de la sanación tiene los tres colores de los tres estados del amor. Sí. ¿Me entiendes? Y hay que irlo quemando. Uno a uno, eh, uno a uno a según cómo fueron sucediendo las cosas, ¿me entiendes? Sí, ¿de qué cosas está hablando? ¿Qué es eso? A ver, bueno. Primero, cuando lo conociste, Amador, ¿hubo una amistad, una simpatía, un alguito? No, amistad, atracción. Muy bien. Vela color naranja, la vela de la amistad. ¿No hay algo para anotar? Espera, espera. No, no te preocupes. Segundo. Sí. Hay que quemar el amor. Ese deseo que él tiene, ese sentimiento que te duele. Color violeta. Ahora, 24 horas con el gitano, no es demasiado tiempo para resistir. Y pues si resistes, definitivo, ¿eh? Mira qué bueno, 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 casero. Por último, hay que quemar el deseo. ¡Ay, se debe doler más! Color rojo. Escucha bien, Isabel. Si tú te resistes hasta que la vela se consuma, si resistes esa tentación, se termina a topa siempre. Ahora, si no resistes, vas a estar enamorada de tu tío hasta que te desangres de deseo. ¡Gracias a Dios! Acordate, las 24 horas, es mi sangre, mi tío, el hermano de mi padre, ¿eh? Quita los sus... Mira, tengo todo listo. Puse espejo por todos lados. Donde vos estés, yo te veo, ¿eh? Y si vas a sucumbir, yo intervengo. Además, prepárense por cualquier cosa. Sé que cortar el clima esto. Y ahí cortamos todo, ¿no? ¿Vos entendiste? ¡Qué horror! ¡Qué resaca, ¿eh? Cinco botillas tomaste. ¿Qué pasó? Cualquier cosa me llamas, ¿eh? Estoy en la oficina. Cabrona, si viene a llevarse la barra al mostrador, no va a poder hacer por estar reforzado. Y la navaja no sale, así que no sé cómo mierda me voy a empear las uñas. Es un asqueroso, vamos, esto no va a resultar, vamos. Sí, por supuesto que va a resultar. Y quédate tranquilo que la navaja la vas a tener. Más brujería, no. No, 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 es una vela de sanación. Es una brujería como en el corazón. Pero cuando se consuma la vela, lo que hay entre nosotros dos, lo que sentimos el uno por el otro, se va a terminar. ¡Sos mi tío, no me mires así! Bueno, 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 basta de decir eso, mi tío, porque suena feo, suena mal. Me haces viejo, suena mal. Sí, es que es así, sos viejo, es una aberración. Bueno, tampoco es tan feo. Los Pogonza, ¿cuántos son? ¿Once? Bueno, tres están casados con sus primas. ¡Ay, Dios! Pero, ¿por qué esa familia venís a comprar? ¿Cómo le salieron a los hijos? Una banda de promiscuos. ¿Y quién le quita lo bailado? Amador, por favor, todo esto está mal. ¿Me vas a ayudar, sí o no? ¿A olvidarme? ¿Crees que se pueda? Tenemos que estar juntos 24 horas, nada más. ¿Juntos? ¡Juntos, pero resistiendo! Cuando se consuma la vela, nada va a quedar entre nosotros. ¿Y si no aguanto, qué? ¡Te morís en el acto! No aguanto. ¡Mamá, por favor, todo esto también es culpa tuya! ¿Aceptas? Contá de tenerte cerca cualquier cosa. Vamos. Promete resistir. Acordate, acordate. Sos el tío, el hermano del padre. Sos un... Bueno, bueno, bueno. Me callo, pero hacelo. Prometo no tocar siquiera un cabello de esta mujer. Dale, decilo de una vez. ¡Decilo! Prometo no tocar siquiera... ...un pelo tampoco. De esta mujer. Prometo no tocar siquiera un cabello de este. Mirá, 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 mirá. De este. ¡Ah! ¡Ay, Lázaro! ¿Qué haces acá? ¿Cómo que hago? Estoy viviendo acá. ¿Qué están haciendo? ¿Qué pasa? Aguantando. Sí, es una vela de sanación. Porque esto no puede ser. Son tíos sobrinos. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno. Es la realidad, aunque no te guste, tío. ¿Sobrina? Lázaro J. Heredia. Yo sé que no comulgas con estas cosas, pero te ruego que no te opongas. No, no. Jamás me pondría algo que yo no quiero que suceda. Habla como si tuviera derecho sobre mi vida y nunca lo tuvo. Mi papá fue y será Humberto Salvatore, como siempre. Que le quede muy claro. Pero Isa, mi amor. Bueno, Amaduro, te pido, por favor, que no molestes. ¿Te vas? No tengo ganas de hablar. Soy yo. ¿Cuánto tiempo más te vas a resistir a aceptar que yo soy tu papá? Yo no tengo que aceptar nada. Eso es una necesidad suya. Yo ya tuve un padre. Y usted nunca tuvo una hija ni va a tener. ¿Por qué estás enojada conmigo? Yo no te hice nada. Yo también me enteré al mismo tiempo que vos de cómo habían pasado las cosas. No, lo que pasa es que no estoy enojada. Simplemente que no me entra en la cabeza que un día para el otro usted sea mi padre, nada más. Yo puedo entender que usted sea mi padre biológico. Pero no tengo ganas de abrazarlo. No tengo ganas de decirle, papá. Porque yo ya tuve uno. Y él fue Humberto. Y me amó mucho más de lo que yo pensé. Porque se bancó una mentira atroz. Pero esto no se lo voy a explicar a usted. La verdad que no tengo ganas. Yo voy a luchar por vos. No te aclaro que comer eso no te queda nada seductor. Espera que me lo coma todo. ¿Para qué picas? ¿Para no pensar en mí? Eso por un lado. Y segundo, tu cocinera no vino. Porque no podía caminar. Tuve una emoción muy fuerte. Ey, vos no podés hasta la cara. No, te equivocás. No podía. ¿Qué pensás? ¿Para qué estamos haciendo todo esto? Cuando se consuma, lo único que va a quedar entre nosotros es cariño de tío a sobrina y de sobrina a tío. ¿Sabés cuánto sobrina conozco que se sienta a las rodillas de sus tíos? Uh, empezando por vos. Sos un guaso. ¿No te das cuenta que así no me ayudas a resistir? Ey. ¿Qué? Antes de que se apague la vela, vos y yo nos vamos a estar comiendo la boca. No estés tan seguro. Ya se consumió la primera parte, mi amor. ¿De qué era la parte esa? De la amistad. Ah. Es más. Sí, lo siento, lo siento. Siento asco por vos. Yo también. Siento que fluye en mí una cosa como de rechazo, que no tengo ganas de mirarte. Pero igual. ¿Cómo será? No me hace que tome ganas de morderte toda. Los labios. Las pechas. ¡Salí! ¡Salí, no seas guaso! ¡Para ser sobrina de 15, mamá! Y por supuesto, a los 15 empecé. Rompí al dolor. Ay, amadur, hay que decir la vaina que tiene que... No, no, no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Estás enfermo de la cabeza? ¿No te das cuenta que no lo podés apagar? Estoy limpiando. Estoy limpiando. Sí, yo me da cuenta de eso cuando limpias. Nadie trabaja. Qué mentiroso que sos. Estás enfermo. ¿Por qué no razonás? La enferma sos vos. ¿Eh? No podés ser tan infantil. Perseguís. ¿Perdón? Que yo te persigo. Que vos sos un infantil. Infantil. Sí, por supuesto. Pero te calienta. Te gusta que sí, infante. Te gusta. Calentona. ¿Calentón? Calentona. ¿Vos sos el calentón? ¿Con frío? ¿Te calentaste? No, me parece que vos tenés frío. ¿Sí? Sí. Bueno, no te fijás. Que te quede bien claro. Si apague o no se apague esta hostia, tenés a partir de este momento la entrada prohibida a este tablón. ¡No! Eso no va a ser posible, amadur. Isabel puede entrar y salir cuando quiera. No necesito su permiso. Muchas gracias, papá. No, claro que no. A partir de ahora, sos la dueña del 25% de este tablado. Le cediste tu parte. Si usted cree que dándome el 25% del lugar, yo lo voy a llamar papá. Se equivocó. No quiero nada. Isabel. Ey. No lo hago para comprarte. Lo hago por mí. No, no acepto. Bueno, está bien. Ya lo hice, así que haz lo que quieras con tu parte, lo que quieras. Está bien. Y ahora me voy. Maite debe haber llegado ya. Voy con vos. ¡No! No te quedas acá. Mandale un beso a la princesa. Cuando se pague la hostia esta, voy. Lo único que falta es que me digas lo que tengo que hacer. No pudo ser. Ey. Si querés puedo cambiar el cartelito, socia. Que diga, lo de Heredia Salvatore. Me encanta que lo tengas tan claro. Tan claro. Porque eso hace que seas mi tío, así que grabátelo en la cabeza. Seguro no es tu padre. Muy bien, muy bien. Tu misma sangre. Volví porque me quedé preocupada, pero veo que está todo bien, ¿no? ¿Con Lázaro pasó algo? Me regaló el 25% de este lugar. Sí, el hermano de mi tío. ¿Es cierto? Hace parecer. Tomalo como una muestra de afecto, como una muestra de amor inmenso. Mamá, detrás. Para que estos gitanos larguen un peso. No, 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 estás equivocada. ¿Por qué de terror? Mañana me vas a querer dar el apellido. ¿Y por qué no? Si querés yo puedo hacerte... Digo, Isabel Salvatore de Heredia. Apagamos la vela esta. ¡Basta, por favor! No vamos a pagar totalmente nada. Eso lo van a hacer sobre mi cadáver. No, no, no. Mami. ¿Qué? Sacá eso y andá, te va a ser mejor. Bueno, si es mejor, me voy. Imagínate. Me voy para que sea mejor, ¿entienden? Y va a ser mejor. Pero estoy vigilando, güey. Ojito, ojito. Sí, mamá. Sí, mamá. Sí, mamá. Sí, mamá. ¡Ah! ¡Ah! No te preocupes, que las llaves las tengo yo. No aguanto más, la espera, el encierro, la gana de partizaje, la moca. ¡No, a mí, mamá, por favor, te pido, por favor, que resistas! ¿Qué hago con todo esto? No, no sé. Anda, el tráiler, hacé lo que quieras. Y si el conjuro no funciona, ¿qué pasa? Va a funcionar. Está funcionando. ¿No lo sentís en el cuerpo? Lo que siento está a la vista. Cierto, un cosquiciable bajo vientre. Sos un guaso. Es demasiado guasa. Sos más guaso. Soltame, te lo pido, por favor, que me sueltes, que me sueltes, que me sueltes. ¡Ya! No vamos a pagar absolutamente nada, porque estoy sintiendo, yo en el cuerpo, me lleno de preguntas al mismo tiempo, me lleno de respuestas, porque no puedo creer que me has enamorado de un hombre como vos, que me vivió engañando, me vivió mintiendo. Pero te dices feliz, o sea, te olvidaste. Estoy en eso. Chelo. Cocinera, sos, sos lo mejor que le pudo haber pasado en la vida a Madurelia, lo mejor, te di todo, lo mejor de la vida, todo, todo. Conseguiste cosas que jamás en mi desgraciada vida pude haber hecho, como por ejemplo seguirte con el tema del casamiento, todo, te demostré todo. Apaguémosla, vela, apaguémosla, apaguémosla. Vamos a pagarla. Vamos a apagarla. Vamos a apagarla, dale, apaguémosla. Te casaste por lástima conmigo, porque pensaste que ni iba a morir. ¿Qué importa por qué me casé con vos? Sí, qué importa. Cocinera, de verdad, olvidemos la familia, la sangre, olvidemos todo. Dejemos que los creosones, los corazones, se salgan y... Olvidemos. Vamos a casarnos, en serio. Dale, la apagamos, apagala. Apagala. Falta el color del deseo. Y como sea, esto se va a terminar hoy. Amador, probá, por favor. Es para esta noche. Dale, que no tengo tu alegría. No me mires así, por favor. No te miro como puedo. No me mires directamente, probá. Cierro los ojos y tiene igual. Hola, Isabel, ¿me volviste? Es solo por hoy, la cocinera dio parte de la enferma. Bueno, me alegro. Estamos tratando de terminar con lo nuestro, hermano. De apagar la calentura que hay entre sobrina y tío. Ellos son bestias. ¿No es así? ¿No es la verdad? Espícame, ¿cómo hago para no poder mirarla? Gracias, gracias. Espícame. Lo de la velita, eso, ¿funciona o es joda? No, no es joda, doy fe que funciona. Te juro que cada minuto que pasa me da, me da más asco. Se nota que te da más asco. ¿El vidrio lo rompieron así? ¿Con el asco? Un cliente. Ah. Que no le gustó el pringar. Está desencajado o me equivoco. Estoy... Estoy mal. No sabes lo que me pasó recién, hermano. ¿Qué pasó? Estaba con Mora en un hotel. Ya habíamos hecho todo. Yo estaba... Estaba dormido y de repente me encuentro con Rosa, que está loca. Está loca. Estaba con un cuchillo en la mano, me quería castrar. ¡Aaah! Ah, ¿qué pasa? Tranquilo. ¿Está entero? ¿Entero? Bueno, me alegro. Te juro que no sé cómo manejarla ya, ¿eh? No, es igual. Te juro, loca, loca. ¡Aaah! ¡Sí! ¡Ay! ¡Uy, soy yo, Isabel! ¡Ay! Ay, perdón, perdón. ¿Qué pasa? Pensé que era él. Que él anda queriendo pagar todo el tiempo, ¿verdad? Sí. Ay, este gitano, de verdad. ¿Están resistiendo? Con un incidiente. Bueno, ya falta poco, hija, ya falta poco. Pasa que este color es el que más dura. ¿Eh? Sí. ¿Cuánto tiempo más? Y bastante. El deseo es lo más importante en esta pareja. Y va a tardar en consumirse, Isabel. Mira, hija, puedes odiar a alguien y aún así desearlo. Es así, ¿eh? Tú no te preocupes. Cuando esto se consuma, este calvario habrá terminado para siempre. ¿Y si lo apuramos un poco? No te pongas alterada porque no está muy bien eso. Aunque es normal en esta etapa. Yo te entiendo, Isabel. Oye, sí te entenderé. Pero cómo, a mí me tenían que agarrar para que no rompa todo. Estaba por renunciar. Cada 15 minutos yo iba a renunciar. Es más, renuncié. Sí, pero a ti no te va a pasar lo mismo si tú eres más fuerte que yo. ¿Cómo? Además, míralo. Vas a tener que resistir, Isabel. ¿Y si no podemos qué? Pues si no podéis, los dos vais a llorar sangre hasta el resto de vuestras vidas. Lázaro, quiero hablar con vos. No sé si es el momento adecuado. No, ¿pasa algo? Pasa de todo, Alba. Las cosas están así. Basta. Yo he decidido darle mi parte a Isa, así que no se hable. No, no, yo ya le dije que no quiero nada suyo. Para, no te mueva la vela. No ve que la vas a apagar, José, ni por favor. Vamos a hablar con Fachuela que encontrará a Maite. ¿Sabés dónde está tu hermano? No, no sé. Mami, me cuida la vela, por favor, que voy a ver dónde está este hombre. Amador, yo sé que todo esto es difícil, pero... Ey. Am... No, 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 no. Te he equivocado. Estás muy equivocado. Está bien, Amador. No, te pido, por favor, que alejate. Por favor, de verdad. Haceme caso, una sola vez te pido. Haceme caso, déjame. No, no aguantemos más. De verdad te lo digo. Déjame ir. No querés irte. Déjame ir. No querés irte. Vos también querés partirme la boca. No, no quiero. Mírame. No puedo, ¿sabes qué? No puedo. No quiero aguantar, no ver este cuerpo. Todo esto para vos. Todo. Mírame. No, no, no puedo. Todo esto para vos. No. Pues mira, mírame. No. Es amoroso. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Con tu boquita con tu boca estás soñando la fronía. Con tu boquita con tu boca estás soñando la fronía. Te lo dices. ¡Ah! 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 ¡Degenerado! Resistí, querida, resistí. Falta poco tiempo, mi amor. Y te vas a liberar. De este cristalmo, viento, insectoso. ¡Para siempre! ¡Porque es tu sangre, tu tío, el hermano de tu padre! Es tu tío, el hermano de tu padre Tu sangre, es un gitarro sucio Repelente Tío, mi hermano Amador, amador Quédate lejos, te lo recomiendo Mamá, por favor, ¿por qué no me dejas sola con él? No Pero a último momento vas a arruinar todo No, no, te lo prometo que no voy a hacer absolutamente nada Es algo que empezamos juntos, tenemos que terminar juntos Está bien, yo me voy a ir Pero estoy ahí, y estoy escuchando Y cualquier cosa, te voy a reventar los oídos Sobre tu piel Entre tu pelo y tu voz Sigo buscando el rincón Que guarda el secreto Que guarda el secreto De tu corazón Niña de tu corazón Así que se termina todo No va a quedar nada ¿Y después qué? No lo sé, nada ¿Y si nos volvemos a enamorar? ¿Alguna vez estuviste enamorada? ¿Y te queda alguna duda? Miles ¿Y si nos volvemos a enamorar? Uno no se enamora de los tíos ¿Y los tíos de las sobrinas? Los tíos degenerados ¡Sucios y traidores! Es un infierno esta mujer, un infierno Ya falta poco Estás a tiempo, todavía podés apagarla No la voy a apagar Quiero que esto se termine de una vez ¿José, ¿y me está? Si tú quieres aguantar Tengo que ver a José ¿Me saben dónde está? ¿Por qué? ¿Por qué siempre en el medio, Mora? ¿Por qué? ¿Por qué siempre en el medio? ¿Por qué? ¿De qué hablas, Isabel? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cuando? Yo quería estar con Amador Vos no me dejabas Ahora que no quiero estar Vos me dejás Explícame cómo es ¿Por qué es que me estás hablando? Yo quiero ver a José A mí no me importa, Amador ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Yo sé lo suplico de rodillas! ¡Yo sé que él está enamorado de vos! ¡Es siete! ¡Estás caliente con vos! ¡Anda! ¡Te lo suplico, Mora! ¡Te lo suplico de rodillas! ¿Pero qué pasa acá? ¿Qué pasa ahora? ¡Ay, no! Es el destino, señora ¡No, el destino! ¡Nada! ¡Te casá la boca! Porque vos y yo nunca vamos a estar juntos Conmelo sin mela, te lo juro Bueno, vamos a casa, mi amor ¡Ah, no vamos a encontrar Alguna otra solución! ¡Es que se me... ¡Ve! Me voy a enamorar mucho más ahora, mamá Decime qué puedo hacer Porque estoy desesperada Bueno, mi amor Bueno, calmate Es que no me puedo... ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo tiene nuestra llave, Concepción? Ay, perdona que no les he avisado Me hice una copiecita Para no molestarlas Es que no puedo estar más en casa Tengo a los creedores Que me acosan hasta la noche De verdad ¿Y a ti qué te pasa? Habéis apagado la vela, ¿no? ¡Ay, por la Virgen Mora! ¡Qué desgracia! ¡No, no fue ella! ¡Va, fue ella! ¡No fui yo! ¿Ella quién? Mora, Mora No la Virgen Mora Mora, Mora Maya Ay, niña Pero no ha sido ella, Isabel No ha sido ella Ha sido el destino, ¿sabes? ¡Que está empecinado! Yo no sé por qué le gusta Esta historia, el destino Déjese decir pavadas ¿Cómo le va a gustar el destino? ¿Qué se puede hacer ahora? Hacer nada Resistir, Isabel No No, yo ya resistí muchísimo tiempo No voy a seguir resistir No voy a resistir mucho tiempo Oye, una cosa Es que huir no tiene sentido Bueno Ese gitano te va a seguir Hasta el fin del mundo De verdad Solo te queda enfrentarlo Y resistirle Hasta que el destino se canse Y luego se vaya a jugar Con otra gente ¿Sabes? Ay, pero cómo lo conoce al destino Así que se cansa Es un pariente suyo ¿Cómo sabe tanto? ¿Y cómo le va tan mal a usted? No te creas Que yo le he ganado Bastantes partidas al destino, eh Pero no me quiere a mí, de verdad Tú le puedes ganar Este... Esta partida No, no Isabel, si tú tienes fuerza Pero yo estuve 24 horas con él ¿Cuánto tiempo más voy a estar? No puedo resistir más Sí, sí, podés, podés Simplemente vos tenés que acordarte De lo que te dije Tu sangre Tu tío El hermano de tu padre Es un gitano sucio Imbécil Eso Bueno, algo tengo que hacer ahora Pero es que si yo no... ¡No me digas que perdió los poderes! Algo que le tiene que ocurrir No, ¿qué pasó? Algo con Mora, con Rosa, contame No, con Rosa no A Mora la van a hacer casar con otro Así que... ¿Y vos? ¿Hasta cuándo vas a seguir acá? ¿Hasta cuánto querés sufrir? Justamente porque no quiero sufrir Estoy acá para resolver las cosas ¿Qué brujería me espera hoy? Quédate tranquilo que no te queda ninguna brujería Cuídate Ninguna Hermano Gracias Vas a ver que un día te vas a despertar Y no vas a sentir nada por mí Te lo aseguro Eso no va a suceder ¿Ah, no? No Va a suceder ¿Por qué no nos llamas en carne Que voy a volver a cocinar? Vas a trabajar acá Sí, voy a trabajar acá ¿Todos los días? Todos los días Y vamos a resistir No va a pasar nada Va a pasar Estoy averiguando Me costó leer mucho, pero bueno Sí, no lo dudo Hay una... Una familia Una familia muy famosa Creo que se llama Borja Borja Borjo Borjica Borja ¿Eh? Borja, no lo dijiste bien Borja, este... Una hermana, como es el nombre Lucrecia Eso, Lucrecia Se casó con un hermano Tuvieron hijos y todo Leopogonza Once hermanos Tres Con prima Fue en el renacimiento No sé para qué me estás explicando todo esto ¿Eh? Que fue en el renacimiento ¿Qué me querés decir? Pero bueno Que lo mismo que puede pasar ¿Por qué no puede pasar lo nuestro? Porque es un delito No, no es un delito También lo averigüé No es un delito, no sé Bueno, es un pecado Tampoco es un pecado Eso suena estúpido ¿Listo, eh? Vamos a ponerlo acá Ahí ¿Qué vas a poner? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Es tu sangre, es tu tío ¿Eh? ¡Otra vez con lo mismo! ¡Claro que te lo rompo! ¿Qué vas a romper? ¡No te lo romper! ¡No te lo romper! ¿Qué pasa? No, no, no Vamos a poner esto ahí ¡Ah! ¡Dija! ¿Qué? Casi dice la verdad Falta lo más importante Por favor ¿Qué? ¿Tenés un minuto? Sí, depende para qué Isabel, es importante ¿Aquí ahora me va a dar parte de su casa? Por favor, dejá de atacarme Y usted deja de acercarse Pero hija querida, calmate un poco No, por favor, no te metas Déjanos hablar Por favor, Isabel Sí, necesito que ubiques a Maite Concepción nos dijo que vos podías ver No, se equivocó Por favor, te lo pido Maite no está en casa Y quién sabe qué le está pasando No, es que no, no, no A mí no me vienen las imágenes así Porque sí, porque Me lo piden Me aparecen solas Nada más No puedo Si no puedo, no puedo Pero a mí sí la llamás, querida Sí Colaborá, porque a lo mejor esta chica puede estar Puede estar muerta Nos lo dijo María Puede estar muerta Isabel, por favor Tomá Te traje algo de ella A lo mejor te sirve Lo voy a intentar Por favor ¿Qué ves? Shh Ahí está ¿Viva? Sí Sí, está viva Está tranquila Está tranquila y No, no está sola Está ¿Quién? Parece ser con Con alguien de De mando Bájame para comer Yo me informo a esta persona Como si fuera Un policía Policía López, esa basura ¿Qué pasa? Policía Comé algo, dale ¿Hablaste con mi hermano? Sí ¿Sí? Que nos vamos a encontrar A cien kilómetros de acá En algún lugar de la ruta ¿Qué? ¿No me va a venir a buscar acá? No Si mandaron un cana Seguramente están sospechando algo Así que Dale Comé algo que vamos ¿Qué más? ¿Qué ves? Está sola ella Se quiere Se Hay Hay algo para comunicarse en ese lugar Y ella lo quiere hacer Hola, Ángel Habla Maite ¿Niño está preso? ¿Cómo que no? ¿María está detenida? Tiene mucho miedo Está tranquila Pero tiene mucho miedo Lázaro ¿Bonás? Lo seguí a López Pero nada La encontró La encontró ¿A quién? A la Maite ¿Qué más? ¿Qué más ves? Está muy borroso No puedo ver Ay, por favor Pero hija, concentrate Falta poco ya Es una casa abandonada Hay No, no No hay muebles Hay una Mesa Como si estuviera En el medio del lugar Con Con un hogar A leña Y Y las paredes descascaradas Un Un reloj De péndulo No puede ser Yo estuve ahí Eso es lo de López Pero no estaba Maite No puede ser ¿Qué? 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 Entonces vamos Vamos a buscarla ya ¿Cómo vas? No, no, no Quedate pegado el teléfono ¿Cuál es la dirección? ¿Dónde están? ¿Vos? ¿Vos qué sabés? Te la rayan Dos, tres, uno Es una casa Medio abandonada ¿Podés ver dónde está Lázaro, Isabel? No estoy buscando a Maite Ay, por favor, Isabel Seguí, seguí ¿A quién llamaste, Maite? Yo, a nadie No me mientas Está el número marcado ¿A quién llamaste? No tengas miedo Disculpame, no Decime a quién llamaste Y nada más Yo, yo lo hice por vos Todo esto ¿No te das cuenta Que lo hice solamente por vos? No, es que yo me quiero ir No, pero escuchame una cosa Paite, para un poquito ¿A dónde vas? Para No te vas a ninguna parte ¿Entendés? Sí ¿No te das cuenta Que no hice nada más? ¿Qué? ¡Ay, hijo de mí! ¡Ay, hijo de mí! ¡Ay, hijo de mí! Está en peligro Maite Los tres, los tres Lázaro y el niño ¿Qué pasa? Alguien está herido ¡Lázaro! ¡Amano! ¡Lázaro! ¡Amano! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Amano! Por favor Papá Papá, no te mueras Vos también, por favor Por favor Todavía vive Aguanta, hermano Aguanta, ahora Lázaro Péjame Por favor Péjame ¡Amano! 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 Una ambulancia Rápido, sí Hola, Aguirre Hola, Aguirre 2, 3, 6, 1 Es una casa muy abandonada Rápido, de mala Déjese de pregunta, honga de cabrones ¡Vengan! ¿Qué hiciste, cocinera? Cuidado Ahora, descansar Abrile la cama, Isa No, no, yo puedo, yo puedo Yo estoy bien Yo me siento bien, de verdad Me siento bien ¿De verdad? ¿Estás bien? Increíblemente bien Me alegro mucho Gracias De nada Vamos, vamos, que te acabas de sacar una bala Vamos a descansar Puedo solo Puedo solo No se preocupen, no se preocupen Para tanto Puedo solo ¿Qué? ¿Qué me miraste? ¿Quién le salvaste la vida? O mejor dicho que le devolviste el favor No sé por qué lo hice En realidad Si sabés Lo llamaste papá ¿Por qué no llamás a Maite? Para ver cómo está Isa, ¿cómo está? Bien, está con Amador Ay, gracias a Dios Y a Isa, por sobre todo Y a mí también Porque recé como una monja Claro, debe haber sido por eso, ¿no? Sí, claro Porque rezaste mucho Como una monja Pueden parar un minuto ¡Ey! Amador Está despierto Álvaro un poco más bajo, ¿puede ser? Está despierto ¿Se lo puede ver? Pidió por vos ¿Por mí? ¿Por mí? Por la hija ¿Sí? Permiso Vení Acercate ¿Sentaste? Gracias Gracias por lo que hiciste No, no, no No tiene que agradecerme nada Gracias por llamarme como me llamaste ¿Cómo se siente? No me huyas Si yo sé que vos sentís lo mismo que siento yo No No Siento que me está pidiendo demasiado Y no sé cómo empezar todo esto Ya empezaste Cuando me viste ahí tirado sentiste miedo Yo lo sé Y de pronto me reconociste Es raro todo esto, yo lo sé Mi vida también ha empezado a modificarse Ahora tengo otras prioridades Vos sos lo más importante Intentémoslo, hija Papá Papá, no te mueras vos también, por favor Perdóname Perdóname, yo Yo no quise sacarte al lugar, ¿me entendés? Pero cuando vi que se moría me agarró muchísimo miedo Ahora siento que él Mi amor Pero querida, no tengas miedo Él lo va a entender Él siempre quiso lo mejor para vos Si era un santo, Humberto Debe estar tan feliz que te hayas encontrado con tu padre Tan feliz Y que hayas podido hablar con él ¿Qué te dijo? Si me podés contar Me dijo que quería Si yo lo dejaba acercarse a mí Pero es difícil, mamá Es... O sea Yo tengo a mi papá Y no quiero darle lugar a él Porque No sé cómo hacerlo Quererlo así No sé Pero No va a ser igual Vos lo querés a tu papá Y con él Va a ser distinto No sé cómo va a ser Pero lo importante es eso que te está pasando Es que sientas Que lo querés reconocer como padre Te das cuenta Eso Eso es lo importante Después Dios dirá ¿Sí? Le dije papá Si yo también me sorprendí, la verdad Cuando se lo estaba diciendo Me sentí rara Pero al mismo tiempo Sentí que las cosas Se fueron acomodando Y Y Amador estaba al lado mío Y Y estaba mi tío ¿Ves, mi amor? ¿Ves que ahora va a ser más fácil? Va a ser mucho más fácil Olvidar a ese hombre Que vos creíste Que era el amor de tu vida Gracias a Dios ¿Hola? ¿Mamá? Isa ¿Qué haces ahí? Vine a ver a Lázaro ¿Vos me buscabas a mí? No, 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 no Llamaba para ver cómo estaba Lázaro ¿Bien? Creo que sí Yo no lo vi todavía Está bien, dejá dicho que llamé No, no, esperá, esperá Hablá con él No No No, 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 no No, ahora no, 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 no Acá vienen No, no, no corte No corte, no corte que te paso Es Isa Quiere saber cómo estás Isa Me alegra que me hayas llamado ¿Está mejor? Sí, sí, sí Mucho mejor Gracias Entonces, ¿vos estás bien? Sí, sí, sí Sí, bien, bien Bueno Sí Isabel Cuando quieras Podés Digo Sí Sí, no lo sé La verdad no sabría decirle Pero bueno, paso en algún momento Cuando quieras Va a ser un placer Bueno Lo dejo porque tengo Sí, tengo algunas cosas que hacer Un abrazo fuerte Gracias Vos también Gracias por llamar Viste Ya te comienza a aceptar Podrías haber deslizado un papa Un fa Algo más emotivo Algo más cálido Isa No, no, no No, no No seas tan dura No, no, ya lo sé Ya lo sé Un papito ¿Eh? Yo, mirá, lloré a mares con esta historia Mirá, vos tenés un best-seller entre manos Mirá, la hija renegada Que a último momento salva al padre Y esa historia hay que venderla Y mirá, yo tengo unos contactos Yo creo que lo tenés que calentar O ver si alguien quiere comer otra cosa Mmm Todo reservado No va a ser el de antes El tablao ¿Sabés qué me dijo Pajés? ¿Espercién? Ahí Se nota que volvió tu mujer a la cocina Vos partizó, ¿eh? Tu sobrina Hija de tu hermano ¿Cómo estás? ¿Tío Amador? ¿Todo bien? Estuve pensando en eso ¿En qué? Soy tu tío acá Donde todos nos conocen Pero si nos vamos bien lejos No nos conoce nadie ¿Eh? Listo ¿Listo qué? Listo, eso Basta, basta de frenarla El destino Basta de conjuros Y de navajas clavadas Evidentemente no entendiste nada bien No entendiste nada bien No me voy a ir con vos A ningún lado Ni a la China Ni a ningún lado Por más que no nos conozca ¿Me entendiste? Porque está mal ¿Listo? Que entró Que te entre Gracias a Dios Que no creo en nada No hay pecado Ocupa en mi religión Ocupa en mi religión Que no creo en eso